Ella nació, ella tiene 12 años, nació con el pie derecho, deforme, le faltaba el talón. Pero en esta noche, cuando dijiste palabras de ciencia, que Dios estaba estirando los huesos y se estaba acomodando a su lugar, ella dijo, es para mí, eso es para mí, y el Señor le puso talón. Dios te bendiga, mi hermana, Dios te bendiga. ¿Usted es la mamá? Sí, es mi niña. Ella tuvo problemas. Cuando ella nació, nació con la pierna fracturada, ese que nació ella con cesárea. Y como estaba fracturada la pierna, le hicieron tracción, y al hacerlo la tracción, lo sacaron el hueso que forma el talón. Y bueno, cuando ella después le llevé al médico, ella no tenía talón, y el hueso lo sacaron y era a otro lado. O sea, tenía un hueco absolutamente para nada. No existía el talón. No. ¿Desde sus cuántos años? Desde lo que ha nacido. No tenías talón, perdón, no tenías talón. Desde el momento de hacerlo la tracción, lo sacaron el hueso los mismos médicos. Y cuando le llevé a otro médico, me dijo, ¿cómo lo han hecho eso? Si en una recién nacida no se hace tracción, podían haber hecho otro tratamiento. Pero los médicos lo hicieron tracción y lo sacaron y lo deformaron completamente el talón. Y cuando lo llevé al médico, cuando ella ya tenía unos 6 o 7 años más o menos, los doctores se alarmaron. Y me dijeron que la iban a operar recién a los 18 años. Cuando ella iba, sería joven. Sí, por no. ¿Cuántos añitos tiene? No sé. ¿Podríamos verlo? Ella caminaba, pero con calzado ortopédico, calzado de varón. Ella no podía ponerse calzado de mujer. Pero ahora ella tiene talón y ella va a poder ponerse calzado de mujer, porque su sueño era eso. ¡Esto es un milagro poderoso! ¡Vamos y den un aplauso a su Jesús! ¡Aleluya! Ella no podía caminar correctamente. Caminaba, pero... Con los zapatos ortopédicos. Pues nada más. Si se ponía calzado de mujer, ella ya no podía caminar bien. Se le inflamaba el hueso porque era muy sobresaliente. Entonces no le hacía y tenía que ponerse siempre un calzado más grande que el que tenía que usar. ¿Qué momento fue la sanidad? ¿Dónde estabas paradita? Allá. ¿Ahí estuviste? Sí. ¿Y qué pasó en el momento que dije a alguien que tiene de nacimiento un problema de hueso? ¿Qué sentiste en ese momento en Palabra de Ciencia? Un fuego. ¿Dónde sentiste el fuego? Todito mi cuerpo, hasta mis pies. ¿Hasta el pie? Sí. El Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo está aquí. ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale, Señor! Gracias, amadito Espíritu Santo. ¿Quién más pudo hacer este milagro? ¡Sólo Él hace milagros! ¡Papá! Yo no conozco otro. ¡Sólo Cristo hace milagros! ¡Sólo Jesús! Amén. Pero no podía saltar. Cuando saltaba me dolía. Ahora puedes saltar. Quiero que saltes. Saca tu mano de bolsillo. ¡Salta! ¡Mire! Está saltando completamente normal. ¡Salta, niña! ¡Salta! Estamos filmando para que el mundo sepa que en Bolivia ha comenzado algo poderoso. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Es el poderoso Dios de Israel! ¡Es el poderoso Dios de Israel! ¡Si vos escuchas, es un glorioso Padre! ¡Es el poderoso Dios de Israel! ¡Oy! ¡Es el poderoso Dios de Israel! ¡Es el poderoso Dios de Israel! ¡Es el poderoso Dios de Israel! ¡Su voz escuchas, es un glorioso Dios de Israel! ¡Es el poderoso Dios de Israel! ¿Quién lo hizo? ¡Jesús! ¿Por qué? ¡Por qué nada es imposible para Dios! Por favor, denle un aplauso a Jesucristo. Toda la gloria es de Jesús. El pastor no hizo nada de esto. Cristo, Jesús, se ha glorificado esta noche. Acérquese otra vez, por favor, por acá. Niña, ¿podías sacarte el zapato? Este hueso era muy sobresaliente. Y aquí había un hueco grande. El talón no tenía. Y a consecuencia de este hueso, ella no podía ponerse calzado normal. Porque como acá había un hueco grande, entonces el calzado normal se lo recorría y aquí llegaba a chocar y la infamaba. En cambio ahora, mire, es apenas una cicatriz que está y todo se ha normalizado. Ese hueso de aquí que era tan sobresaliente y tan feo que le deformaba el talón, ahora está casi normal. Ya no hay ese hueso sobresalido ni el hueco. Mire, aquí es casi como una cicatriz y nada más. ¿Cómo lo sientes en este momento, niña, tu pie, el talón, en la parte del talón? Lo siento sano. ¿Completamente normal? Sí. En educación física en el colegio seguramente tenías problemas. Sí. ¿Pero ahora? No. ¿Libre? Sí. ¿Sanita? Sí. ¿Con hueso nuevo? Sí. ¿Con un talón normal? Sí. ¿No tenía talón? No podía pararse así de puntitas y tampoco así de talón. Inclusive el médico me dijo que presentase un certificado médico para que no haga educación física. Claro que sí, porque no podía hacer ningún ejercicio seguramente. No, no podía. No podía pararse de puntitas, como bailarina no podía. No, no. A ver, ¿puedes pararte de puntas ahora? Sí. ¡Mire, mire, 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 mire eso! ¿Quién es lo que se para como bailarina? Baila, bailarina. Miren de puntas, ¿lo vieron ustedes? Mire, no podías hacer eso. No podías ponerte de puntitas. Pero ahora lo hiciste. Sí. ¿Podías hacerlo un hito más? ¡Uy! No hay problema. No. ¿No podías hacer eso? No. ¿Quién te sanó? Jesús. ¿Le amas? Sí. ¡En un aplauso a Jesucristo! ¡Esto es poderoso, Señor! ¿Qué dice, pastora? No tenía talón, pastora. O sea, lo que Dios le puso esta noche es talón nuevo. Pregúntela, mamá. No tenía talón, solamente el hueso sobresalido. Pero en esa noche Dios creó talón nuevo en la niña. ¿Hueso nuevo? ¡Hueso nuevo! ¡Piel, todo ahí! ¡Oh, Señor! Acérquese, eso corroborado. No había talón. No, por eso todo el talón no tenía. Y el hueso estaba arriba. Y ahí abajo, como no había talón, no podía usar el calzado. Y ahora tiene talón. Y ahora, ¿qué dice usted de este milagro? Agradecer mucho al Señor, a Jesús, porque eso no podía hacerlo. Ella tenía mucha fe siempre en eso. Porque ella decía a mí, me va a operar el Señor antes que tenga 18 años. Y Dios lo ha curado. Ella siempre oraba así. Inclusive una vez ayunó, le dijo, Señor, tú me vas a curar. Y hoy la curamos, Señor. Ella decía, no voy a llegar a los 18, porque el médico quería operarla a los 18 años. Pero ella no tuvo que esperar. Tenía fe y dijo, en este tiempo Dios me va a sanar. Amén. Ella siempre decía que el Señor la iba a operar. Ella esperaba cuándo era el momento. Pero con mucha paciencia. Ha estado orando durante dos años. Ha ayunado algunas veces. Pero ella dijo, no, el Señor sabe cuándo me va a curar. Y hoy lo curó. Ahora, coserme que se diga, puedes hacerlo. A ver, quiero que corras de acá para allá, de allá para acá. Eso. Porque ahora yo te cuento, le voy a decir a tu profe que te haga hacer educación física. Eso. Eso. Estamos de campaña viendo la gloria. Viendo a los enfermos que Jesús saló. Estamos de campaña viendo la gloria. Viendo a los enfermos que Jesús saló. Los locos andaban. Los cielos vivían. Los modos desvían. Jesús pensaron. Los modos desvían. Jesús pensaron. Y todos le daban, y todos le daban, y todos le daban, y todos le daban, nosotros le damos la gloria a Dios.